Hola Jotufrikis, bienvenidos a este necosas número 345, mi abrigo. Bien, observadlo bien. Es un abrigo de puta madre que me compré cuando vivía en Zaragoza. Me costó 100 pavos y próximamente saldrá mucho por el canal porque es que me queda como un maldito guante. Me aporta a partes iguales elegancia y distinción. No os avalancéis sobre mí para darme amor, quiero decir. Sé que conseguiréis reprimir vuestros instintos sexuales. Y nada, si has conseguido reprimir tus instintos sexuales, comparte este vídeo con todos tus amigos, deja un me gusta, suscríbete. Por último yo soy Gono, nos vemos mañana en un nuevo vídeo y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal.